Esto es un poco de No, no soy mexicano Un regalo gratis para ti De parte del señor pelo Que no he visto, video interactivo No mames, no mames A ver Ah, vienes por un regalo gratis Muy bien, puedes elegir uno De los cuatro regalos Pero piénsalo, porque cada regalo Tiene algo muy especial ¿Y bonito? ¿Bueno? Así que elige uno ¿Muito bueno? Uno Ya entendí Muy bien Vamos, vamos, elige uno Regalo verde, regalo azul Regalo amarillo, regalo rojo Me voy Por el regalo rojo A ver Por favor, que no sea algo muy Por favor, te lo suplico ¡Este no va el regalo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se lo va el regalo! ¡Ajá! ¡Te lo voy el regalo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se buscan la droga! ¡Este no es un estreno esta madre! ¡Ajá! ¡Te vas a tener que esperar! ¡Se me se tremen! ¡Vete a la verga! ¡Se lo estrenan en dos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hija de su puta madre! ¡Ajá! ¡Te vas a tener que esperar! ¡Que te voy a tomar! ¡Hija de su puta! ¡Sácate a la verga! ¡Pinche señor pelo! ¡Culero! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Qué mala persona eres pelo! ¡No mames, wey! ¡Por! ¡Que dame el regalo!